que todavía no he regresado para casa. Mi saturación no es la ideal para entrar a un avión. Sin embargo, quiero en primer lugar, antes de comenzar este comentario, agradecer a Dios. Dios es Dios, Dios es todopoderoso, Dios es bueno, y Dios tiene un plan que no falla. Los seres humanos podemos no entender lo que pasa en la tierra, pero Dios sí sabe, Dios está siempre en el control. Yo me estaba preguntando el otro día, ¿por qué Dios permite que suceda esto? Yo vine aquí a este país, a pesar de la situación política, con la mejor voluntad de hacer unas grabaciones, porque el programa evangelístico central para este año en este país estará basado en una serie de evangelismo que grabaré para el Hope Channel. Yo llegué y grabé. A la mitad de la semana me empecé a sentir mal. Sin embargo, me propuse en el corazón terminar el trabajo. Y terminé. El plan está establecido ya, pero ya no pude retornar para casa. Estoy completando ya tres semanas en este país. Soy un ser humano, como cualquier ser humano. Me pregunto muchas veces qué me pasa, por qué Dios permite. Yo no vine a hacer turismo, yo no vine a pasar, viene un frío terrible. Podría estar disfrutando de otro lugar. En fin, sin embargo, yo siempre digo, y no lo digo bromeando, no lo digo simplemente con una frase bonita. Yo quiero, si un día tengo que descansar, yo quiero hacerlo con la seguridad de que estoy cumpliendo la misión de Dios para mi vida. No estoy con miedo de los desafíos que el diablo presenta. Yo estaba preguntándome por qué Dios permite. Y de repente entra un mensaje de un sobrino mío, Daniel Bullón, en Lima. Y me dice, tío, a veces yo me pregunto por qué Dios permitió que su siervo Elías se encontrara en un momento solo, en una cueva. Y por qué Dios permitió que su siervo Juan se encontrara abandonado en una isla solo. Y me emocionó eso, porque él no sabía lo que yo estaba pensando. Y yo estaba emocionado, pensando realmente qué estoy haciendo aquí, porque Dios permitió todo esto. Pero Dios está en el control y yo estoy feliz. Emoción no es infelicidad. Yo creo que más que nada emoción es gratitud a Dios, porque él está en el control de las cosas. En segundo lugar, quiero agradecerles a ustedes, mis hermanos. Miles y miles de personas están orando por mí, yo sé de eso. No podemos estar dándoles detalles diarios de lo que sucede conmigo, pero en estos momentos ustedes pueden notar que estoy haciendo lo mejor que puedo con mi cuerpo. Y eso es gracias a que ustedes están clamando por mí. Hay iglesias enteras que se reúnen a las cinco de la mañana en el lugar donde están, clamando a Dios, suplicando a Dios, salud para mí. Y el hecho de que estoy recuperándome es una evidencia de eso. Por otro lado, mi palabra de gratitud al equipo de médicos, de enfermeras de esta institución cristiana. Estoy internado hace tres semanas aquí en el Hospital Adventista de Ucrania. La comunicación es difícil porque solo podemos comunicarnos con uno o dos a través del inglés. Pero sin embargo, yo veo el cariño en cada persona que entra al cuarto, en cada servidor. Yo veo que antes de cualquier procedimiento técnico, lo primero que hacen es orar y colocar todo en las manos de Dios. Pero en fin, gracias a Dios, vamos ahora a empezar el comentario de la lección de la Escuela Sabática. Es la lección número cinco para el último sábado de este mes de enero del año 2022. Esta semana hablaremos sobre el Dios como el dador del descanso. No se trata de descanso para el cuerpo. Querido, el sábado no te da solo descanso para el cuerpo. Descanso para el cuerpo te lo da cualquier cosa. Te lo puede dar un buen masaje, una buena caminata en la playa, unos días de vacaciones, unos días con la familia. El descanso viene de muchos factores. El descanso físico, corporal, y lo puedes tener en el domingo, en el lunes, martes, miércoles, cualquier día. Pero no estamos hablando de descanso físico. Estamos hablando del descanso del alma. De lo que un día Jesucristo dijo, Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Tomad mi yugo, haced mi voluntad y aprenderéis a ser mansos y humildes y tendréis descanso para el alma. Es descanso en medio del conflicto, no es ausencia de conflicto. Es descanso en medio de la angustia, no es falta de angustia. Peregrinamos, querido, en este mundo, desde la entrada del pecado. Peregrinamos en un mundo de conflicto, de guerra, de mal, de violencia, de enfermedad, de crisis en las diferentes áreas de la vida. Sería injusto cobrarle a Dios, Señor, ¿por qué? Entonces, esta semana el objetivo de la lección es mostrarte que Jesús es el verdadero dador del descanso. No solo para el cuerpo, principalmente para el alma. Tu cuerpo puede estar cansado, deteriorado, pero si tienes el corazón contento, Si tienes el corazón feliz, alegre, el espíritu alegre engorda los huesos. También veremos que el sábado fue establecido en la creación, no solamente como un memorial de la creación, de una creación perfecta, sino también más adelante establecido como el memorial de la redención, de una redención perfecta. Y en hebreo se vuelve a mencionar el sábado, ya no como un memorial solo de la creación y de la redención, sino como un memorial del eterno descanso que finalmente disfrutaremos con Cristo. Ese sí será el descanso perfecto, porque ya en el cielo no habrá enfermedad, ni muerte, ni lágrimas, ni momentos como los que pasamos aquí. Entonces vamos a empezar a analizar la lección de esta semana bajo el subtítulo La tierra como un lugar de descanso para Israel. Se refiere a la tierra de Canaán. La tragedia del hombre fue separarse del Señor Jesucristo. Cuando el hombre, Adán y Eva se separaron de Dios, y ya pues entraron al territorio de la muerte, al territorio del cansancio, de la aflicción, de las discusiones familiares. Recuérdate que Adán y Eva nunca habían discutido antes de pecar. La discusión entre padres e hijos, entre hermanos. Recuérdate que antes de eso ningún hermano había matado a su hermano. Quiere decir, el ser humano entró en un estado de agresividad, de conflicto permanente, conflicto consigo mismo, angustia del propio alma que se revela en el conflicto con las otras personas. Llámense esposa, hijos, llámense las personas más queridas, hermanos carnales, padres, madres, en fin. Entonces ahora, el ser humano estaba condenado a peregrinar en este mundo de dolor, en este mundo de conflicto, en este mundo de permanente cansancio. Y viene Dios, que bueno es Dios, que no se cansa el hombre. Y viene Dios, que no se cansa el hombre. Se escapa de Dios, pero Dios no lo abandona, Dios no lo deja. Dios lo sigue, Dios lo persigue. Algunos lo sigue con una terquedad tan linda, tan divina, tan maravillosa, que el pobre ser humano no tiene otro camino, sino un día en su vida, rebelde, caer. Gente atea, gente que no cree en Dios, gente que dice, yo no tengo por qué creer en Dios. Pero llega un punto en su vida que tiene que caer de rodillas, llorar, reconocer que solos están perdidos. No hay psiquiatra que ayude, no hay psicoanalista que ayude, no hay psicólogo que ayude, no hay nadie, ningún ser humano puede hacer nada. En este hospital donde yo estoy hospitalizado, hay un ala de personas que han intentado quitarse la vida. Gente que no cree en Dios, absolutamente, no tiene Dios. Nunca han escuchado hablar de Dios. Gente que cuando el psicólogo adventista va a hablarle, Jesús dice, no, hábleme de pensamiento positivo, no me hable de Dios. Hábleme de cosas en las que yo creo, no en la que usted cree. Pero esas mismas personas, porque muchos ya a lo largo de los años, de gente que ha entrado a este hospital sin creer en Dios, han encontrado en Dios su único refugio. Han encontrado en Dios lo que tanto necesitaban, lo que tanto buscaban. Y yo cuando estuve aquí hace unos años atrás, encontré a uno de esos hombres en la puerta de una iglesia. Después de predicar un sermón, lo encontré llorando y me dijo, Pastor, yo no creo en Dios, pero yo necesito creer en Dios. Yo sé que solo Dios puede ayudarme, pero yo no puedo. Yo soy tan duro de corazón. Yo soy tan malo. Yo quisiera creer. Pastor, ayúdeme a creer. Y me recordó aquel padre que fue a Jesús y le dijo, Señor, ayuda mi incredulidad. Qué pena que los seres humanos, muchas veces en la vida, tenemos que llegar a un punto en que pues nuestros recursos humanos ya no van y solo nos resta Dios como la fuente de nuestro descanso. Bueno, para Israel, que ahora después del pecado se metió en problemas y comenzó a peregrinar en un mundo de conflictos, de agresiones, de violencias, de injusticias. Dios vino y les prometió la tierra prometida desde Abraham, no solo en la época de Israel, sino desde Abraham, cuando el pueblo de Israel se estaba formando. Les prometió la tierra prometida como la tierra del descanso. Pero aquí necesitamos entender dos cosas. No era solo que ustedes van a llegar a la tierra prometida y van a encontrar el descanso que tanto quieren. Ya no va a haber conflicto, ya no va a haber dificultades, ya no va a haber luchas entre ustedes. No, no era eso. Mira lo que dice aquí el texto de Josué 1, 12 y 13. Voy a leerlo. Dice también habló Josué a los Rubenitas y Gaditas y a la media tribu de Manasés. Y les dijo acordaos esa palabra, ese verbo me gusta mucho. Acordaos, porque nuestra tragedia es olvidar las cosas que Dios hace por nosotros. Y les dijo acordaos de lo que os mandó Moisés, siervo de Jehová, cuando dijo Jehová, vuestro Dios, os ha dado reposo y os ha dado esta tierra. Ah, interesante. El texto relaciona la tierra prometida con la tierra del descanso. Pero para entender este versículo correctamente, tendríamos que leer Éxodo capítulo 33, 14. Porque el pueblo entró a la tierra prometida, pero no encontró descanso. Encontró más conflicto a veces de lo que tenía afuera, porque los enemigos constantemente lo estaban atacando. Comenzaron a pelear entre ellos mismos. ¿Te acuerdas la lucha contra Moisés? María quedó leprosa. Un pueblo malcriado. Un pueblo rebelde. Un pueblo desobediente. Pero la promesa no es que ellos encontrarían descanso en la tierra. Reposo en la tierra. Entonces, ¿cómo no la encontraron? ¿Cómo continuaron viviendo en conflicto? Porque se olvidaron de este siguiente versículo registrado en Éxodo 33, 14. Que dice, Jehová le dijo, mi presencia te acompañará y te daré descanso. Mi presencia te acompañará y te daré descanso. En otras palabras, Dios le dijo a Israel, vas a entrar a la tierra prometida. Y vas a encontrar el descanso que tanto buscas. Pero si tú tienes conciencia de mi presencia, porque lo que te va a dar el descanso no es el lugar físico de Canaán. Lo que te va a dar descanso o quién te va a dar el descanso es soy yo, mi presencia. Si tú me llevas contigo, si tú andas en mis caminos, si tú vives como yo anhelo que vivas, siguiendo mis instrucciones, obedeciendo mis consejos, vas a encontrar el descanso que tanto buscas. Pero ¿cuál fue el problema con Israel? Se concentró en la tierra, en luchar por la tierra, en conquistar la tierra, en establecerse en la tierra. Pero se olvidó del Señor Jesús. Se olvidó de Dios. Y la tierra no ofrecía descanso. Así como el día de hoy. Dios. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora, esto ya nos lleva a la segunda parte de la lección. Israel entró a la tierra, pero no entró al descanso del Señor prometido. ¿Por qué? Por causa de su incredulidad. Recuérdate que cuando llegaron a Cádiz Barnea, Moisés envió a los espías a la tierra prometida. Y ellos volvieron trayendo dos tipos de informes. Diez de ellos dijeron, realmente la tierra es maravillosa. Inclusive traían la prueba de que la tierra era pródiga, era productiva, era extraordinaria, era maravillosa. En esta parte dijeron, Dios ha cumplido su promesa. Esta es tierra de promisión, tierra de bendición. Fluye leche y miel. Pero entonces se olvidaron de que no era la tierra la que les proporcionaría las bendiciones, sino el Dios de la tierra. Y ahí entró la incredulidad, porque ellos dijeron, pero de nada vale que hayamos llegado aquí, porque esta tierra está habitada por gigantes tan grandes, delante de los cuales nosotros parecemos langostas. Oh, mi amado, tú sabes que un ser humano, por más pequeño que sea delante de otro, nunca se va a parecer a una langosta. Pero a veces el espíritu de cobardía, la falta de fe delante de los problemas, hace que nuestros problemas se vuelvan demasiado grandes. Y que nuestro Dios casi desaparezca al punto de no verlos, de no verlo. Sin embargo, dos espías, Josué y Caleb, dijeron, no, la tierra es pródiga, la tierra es buena. Hay enemigos armados hasta los dientes. Todo eso es verdad, pero en el nombre del Señor entraremos, en el nombre del Señor enfrentaremos las dificultades. Dios nos ha prometido descanso en la tierra de Canaán, pero si vamos con él, con su presencia, entonces clamemos a Dios, busquemos a Dios de nuestro corazón, con todo nuestro corazón y entremos a la tierra. Sin embargo, ellos fracasaron en el sentido de que la mayoría prefirió creer el informe pesimista. Y fue por esa razón que el pueblo de Israel, en su primer intento, no logró entrar a la tierra del descanso. Porque el descanso no estaba en la tierra, estaba en el Señor de la tierra. Así como hoy, vuelvo a repetir, el descanso que Dios nos ofrece, no está en el día sábado, está en el Señor del día sábado. Israel corrió el peligro de preocuparse más en los detalles de la tierra que en el Dios de la tierra. Y nosotros podemos, con relación al sábado, correr el peligro de preocuparnos más en los detalles de guardar el sábado. En la liturgia, en el ceremonial, en la doctrina, analizamos el griego, analizamos el hebreo para probar que el sábado es el día del Señor. Pero si nos olvidamos del Señor, si el sábado, en lugar de estar concentrados en nuestra comunión con Cristo, en buscarlo, en orar, en clamar a Él, en alabarlo, hasta el punto que nos olvidamos de las otras cosas. Las otras cosas quedan para un segundo lugar, quedan para el lunes, martes, miércoles. Porque el sábado es el día del Señor y es nuestro día de celebración. Entonces, sí, el sábado tendría sentido. Por eso nos lleva ahora el estudio a la tercera parte de la lección, hablando de una expresión muy conocida llamada, si oyeres hoy su voz. Este es un llamado que Pablo hace a la iglesia de los hebreos y, por tanto, también a nosotros. Si oyeres hoy su voz. En otras palabras, si reflexionareis, oír la voz de Dios pensando, analizándoos, es reflexionar. Y reflexionar es mirar al pasado para ver por qué no salieron bien las cosas. Dios falló, sus promesas no se cumplieron. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué motivo la promesa del descanso en la tierra con Canaán no se cumplió? ¿Y por qué muchas veces nosotros guardamos el sábado? Y cuanto más y más fielmente dentro de nuestros criterios guardamos el sábado, parece que menos paz tenemos en el corazón. ¿Qué es lo que pasa? ¿Algo está mal con Dios? ¿Algo está mal con su promesa? Entonces viene esta tercera parte. Y para eso necesitamos leer Hebreos capítulo 4, versículo 7. Otra vez determina un día. Otra vez determina un día. Entonces muchos hermanos sinceros, cristianos, evangélicos, toman este texto para decir aquí Dios está determinando un nuevo día de reposo porque el sábado ya fue clavado en la cruz del Calvario. Pero si tú lees este versículo de arriba para abajo, de derecha para la izquierda, si tú lo lees en el hebreo, en el griego, en el latín, si tú lo lees en el idioma que tú quieras, vas a encontrar el mismo concepto. Dios no está diciendo que el sábado ya no vale, ya fue clavado en la cruz del Calvario. Lo que Dios está diciendo es que Dios establece un día, de nuevo establece un día. Voy a seguir leyendo el texto. Dice otra vez determina un día. No dice determina otro día. Dice una vez más determina un día hoy diciendo después de tanto tiempo. ¿Por qué después de tanto tiempo? Porque desde el tiempo de Israel hasta el tiempo de Pablo, pues ya habían pasado siglos. Hoy dice de diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya te dije, querido, que esta declaración de Pablo es una es un llamado a la reflexión. ¿En qué es lo que tenemos que reflexionar? Dios no está estableciendo un nuevo día de reposo que puede ser martes, miércoles, jueves, cualquier día. El sábado no es por voluntad humana. Cuando Dios, el Dios perfecto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, terminaron la creación, se estableció el sábado como un memorial de la creación para que nos recordemos siempre que nosotros no nos creamos a nosotros mismos, que nosotros fuimos creados por Dios. En el éxodo, cuando Dios dio la orden del sábado, dice acuérdate del sábado, acuérdate. Quiere decir, no tienes, no puedes correr el peligro de olvidarte del sábado, porque el sábado te recuerda que tú no eres una estrella vagando solito en la vida, tratando de encontrar tu camino. Tú eres el hijo amado y maravilloso de Dios. Aunque vengan tormentas en esta vida, tú no estás solo. Tu Dios está contigo. Acuérdate del sábado para santificarlo. Y en Deuteronomio, cuando se repite la ley de Dios, ahora Moisés dice y guardarás el sábado para recordarte que fuiste esclavo a Israel y que Dios te libró de Israel y ahí el sábado se levanta como un monumento de la redención. Pero es en esto que tenemos que reflexionar. Pero voy a leer un texto más para comentar y ver lo que Dios quiere decirnos. Hebreos capítulo 4, versículos 1 al 3. Dice así, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo. Quiere decir, Israel entró en la tierra, no encontró el reposo. Muchas veces nosotros guardamos el sábado fielmente, estrictamente, no encontramos el reposo que tanto buscamos. Entonces viene Pablo y le dice a los hebreos, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Por más que te esfuerzas en ser fiel en el sábado, en cumplir con el inicio del sábado, con el fin del sábado, que no puedes mirar para izquierda, no puedes mirar para derecha, que no puedes hacer esto, que esto es pecado, que lo otro es pecado, parece que no encuentras la paz que quieres, sientes que no encuentras la paz que quieres. Pablo está describiendo la realidad de los cristianos de hoy. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado nunca, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. ¿Qué buena nueva? La buena de que el sábado es el día de reposo. Se le anunció al pueblo de antes y se nos anuncia a nosotros también la buena nueva, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó a ellos en el pasado, no les aprovechó el oír la palabra, porque no fue acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Los que hemos creído en qué? Los que hemos creído que el sábado no solo se trata de un día donde no se trabaja, no se hace nada que no se debe hacer, sino que los que hemos creído que el sábado es un instrumento a través del cual el Dios del reposo nos da el reposo. Entonces, cada vez que guardas el sábado, cada vez que llega el sábado a tu vida, en lugar de estar pensando, ¿qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué será pecado? ¿Será pecado esto? ¿Será pecado dormir más tarde? ¿Será pecado mirar esto? En lugar de estar preocupado en qué es lo que será pecado, qué es lo que no será pecado, tú concéntrate en Dios. Reúne a tu familia, canta, alaba el nombre de Dios. Cuenten lo que Dios ha hecho por ustedes durante la semana, reflexionen, ríanse, coman juntos, sigan alabando al nombre de Dios. Vayan a dormir tranquilos, temprano, para levantarse temprano, para ir a la iglesia. Durante el almuerzo del sábado, almuercen una comida deliciosa, comenten el mensaje del sábado, no critiquen, comenten qué cosas han aprendido de la lección, del mensaje. Digan su alegría por Dios. Todo el día concéntrense, en la tarde salgan a hacer una visita misionera o quédense en casa si quieren, si ustedes durante la semana ya están haciendo su trabajo misionero y reúnen a la familia, disfruten de la familia. Quiere decir, hagan del sábado un día delicioso y si lo hacen con fe, entonces, dice Pablo, pero los que hemos creído, hemos creído, hemos ejercitado la fe en esto, entonces entramos en el reposo. Quiere decir, Pablo está diciendo aquí, que en la iglesia hoy hay dos tipos de cristianos. Los que se esfuerzan por cumplir el sábado, pero parece que nunca han encontrado la paz y el descanso en Cristo. Y existen los cristianos que no están tan concentrados en saber lo que pueden o lo que no pueden hacer el sábado, pero que hacen del sábado un día de compañía delicioso con Cristo y han encontrado la paz y el reposo que viene de Dios. Estamos entrando al fin. Voy a analizar la cuarta parte de manera rápida. Dice entrar en su reposo. Esto es clave, querido. Hebreos 4, 4 y 5 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, está hablando del sábado, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez digo, no entrarán en mi reposo. ¿Cómo? Dios nos da el día sábado para hacer un día de reposo, pero él mismo dice, otra vez digo, no entrarán en mi reposo. ¿Quiénes no entrarán? Los incrédulos. El centro de la vida cristiana es Cristo, mi amado. La gracia salvadora de Cristo. El centro del sábado es Cristo. Yo estos días me estaba sintiendo mal, inclusive psicológicamente. Ayer hablé con mis nietos en el Brasil. Les dije, hoy día ha sido el mejor de los días que he pasado. Sábado. Sábado. Porque cuando Cristo estuvo en esta tierra, operó curaciones y milagros en sábado. Y los fariseos inmediatamente comenzaron a acusarlo. Ah, pero señor, ¿cómo es que haces milagros en sábado? El sábado es para guardarlo. El sábado es para cumplirlo. No es para estar transgrediendo, haciendo milagros. Pero Cristo vino a esta tierra, no para anular el sábado, sino para enseñar a sus hijos que el sábado es el día de salvación, el día de restauración, el día de recreación. Y yo he sentido la mano de Dios recreando mi cuerpo, recreando mi alma. Me sucedió algo, ¿sabe? Yo como parte de mi tratamiento estaba caminando en la máquina, con los ojos cerrados, y orando a Dios, conversando con Él y preguntándole, Señor, ¿qué me pasa? Me siento solo. Yo debería confiar en ti. Yo te conozco. Yo sé que tu voluntad es soberana en mi vida, pero me siento triste, me siento solo, me siento abandonado. Mi hijo todavía no había llegado de Estados Unidos para ayudarme. Agradezco la presencia de mi hijo Rubén, que me está dando toda la atención, el cariño, el amor necesario para vencer esta etapa. Pero de repente, cuando yo estoy hablando así a solas con Dios, siento que la máquina que está a mi lado comienza a trabajar. Y yo pensé, pues, que era otro paciente que había llegado a ejercitarse. Pero de repente, abrí los ojos. Estaba lagrimeando. Pero quería saludar a la persona. Y cuando miré a la otra máquina, no había nadie. Pero me dio la impresión de que Jesús me estaba mirando. Yo no digo, vi a Jesús. Yo digo, vi como si los ojos de Dios me estuvieran mirando. Y me dijo, tú no estás solo. ¿Quién te ha dicho que estás solo? Yo estoy contigo. Yo estoy aquí. Y en ese momento bajé nuevamente la vista. Y ahora sí empecé a llorar copiosamente. Y de repente, la máquina de mi lado comenzó a parar, a apagarse. Y se apagó por completo. Y en ese momento apareció el director médico. O uno de los médicos que me está tratando. Y corrió al verme emocionado. Y me dice, pastor, está pasando mal. Está yendo mal. Se está sintiendo mal. Y yo le dije, no. Me sucedió esto. Y el médico también se le llenó los ojos de lágrimas. Y yo le dije, doctor, cuando yo entré a este hospital, yo vi fotografías de Jesús acompañando a los médicos, a las enfermeras en su labor. Pero yo te digo una cosa, Jesús está aquí. Nosotros no lo vemos, pero Él está caminando aquí. Él está haciendo un trabajo maravilloso. Y en ese momento yo, en mi corazón, dijo, Dios mío, yo he predicado toda mi vida que tus hijos no están solos. Que en los momentos más difíciles tú estás con ellos. Y ahora viene esta pequeña aprobación y yo me siento solo. No puede ser. Y entonces me descubro humano. Me descubro en crecimiento, en proceso de crecimiento. Y recuerdo que Dios envía el dolor a sus hijos para ayudarlos a crecer. Porque tal vez llegó el momento en que cuando yo predica la teoría, no me quedé solo en la teoría. Cuando yo predica la teoría, yo hable de mi corazón. Hable de lo que he vivido, de lo que he luchado, de lo que he sufrido. Y de que como en los momentos más difíciles de mi vida, el Señor Jesús ha aparecido. Ahora, querido, aunque ha durado mucho esta lección, llego a la parte final. Hablando de el sábado como un anticipo del descanso eterno. Aquí hay un aspecto que necesitamos entender y que lo mencioné rápido en la introducción. El sábado fue establecido antes de entrar al pecado como un monumento de la creación. Para recordarle al hombre que el hombre nunca estaría solo. Porque mientras guardase el sábado, tendría permanentemente la presencia de Dios en su vida. Infelizmente, el ser humano se separó de Dios. Ahí nació el pueblo de Israel, ya desde Abrán. Un pueblo que vivía en un desierto de conflicto, de incertidumbres, de dificultades. Y Dios les prometió que los llevaría a la tierra del descanso. Canaán era la tierra de descanso para ellos. Ellos llegaron a Canaán, pero no entraron al descanso. ¿Por qué? Porque no era la tierra que los ofrecía el descanso. Era el Dios que controlaba los destinos de aquella tierra. Pero ellos se rebelaron contra Dios y pensaron que la conquista del pueblo les daría paz. Y no obtuvieron la paz. Recordamos también esta lección que el reposo viene de Dios. El reposo no viene de la tierra, del lugar donde estás. El reposo tampoco viene del día que guardas. El reposo viene de Dios. Olvídate muchas veces de detalles que perturban tu comunión con el Dios que te ofrece el reposo. Y vimos también que entonces ahora en esta parte final, que la iglesia de Dios peregrina hoy y los que creen encontrarán el reposo. Los que depositan su confianza en Cristo y los que hacen más importante a Cristo que los detalles que guardan el sábado. Entonces esos encontrarán la paz que Cristo ofrece. Y finalmente en hebreo se restablece el mismo día de reposo. No otro día, el mismo sábado. ¿Por qué? Porque le falló a Israel en la tierra prometida. Le falló al pueblo de Dios hoy, le está fallando. Aunque Pablo dice que algunos no, porque algunos que creen sí encuentran la paz deseada. Pero ahora Pablo en hebreos reafirma el establecimiento del sábado como un anticipo del descanso eterno que tendremos en el cielo. Ese sí será el descanso perfecto. Porque en el cielo ya no habrá dolor, ya no habrá muerte, ya no habrá sufrimiento. Las cosas viejas habrán pasado. Todo será hecho de nuevo. El pecado no se levantará por segunda vez. Hasta ese día, querido, tenemos que aprender llorando, sufriendo, derramando lágrimas, pidiendo perdón, levantándonos, luchando, sabiendo que tenemos un hermano mayor en Cristo, sabiendo que tenemos un juez extraordinario, un sacerdote extraordinario en él. Esa es la lección de la próxima semana. Tenemos que seguir luchando y avanzando.